¡Dani! ¡Dani! ¡Hermanito! ¿Me puedes volver a contar la historia del rey que ves por la ventana? ¡Claro que sí! Resulta que en un reino muy pero muy lejano existía un rey que era muy justo. Es más, todos sus habitantes eran muy pero muy felices. Ellos bailaban, cantaban, sonreían y hasta hacían fogatas. Resulta que una vez el joven le pidió un favor al rey, el rey no quiso escucharlo. Es más, le mandó tropas y soldados para buscarlo. ¿Y por qué el rey lo está buscando? Porque resulta que el joven le pidió el favor de poder salvar a un miembro de su familia que estaba muy enfermo. ¿Y qué pasó con el joven? Y entonces el joven para poder ayudar a su familia robó, porque eso estaba mal. ¡Dani! ¡Dani! ¿Me ves perro por la ventana? ¿Quieres que lo veamos por la ventana? Quédate aquí, ya vengo. No, no está. Sí, ahí está. Y está corriendo. ¿Y qué hace? ¿Lo van a atrapar? No, se logró esconder. Los soldados pasaron por un lado, pero no lo vieron. ¿Él es malo? ¿Por qué robó? No, no es malo, Valentina. Él es bueno y es mucho más justo que el rey. Él hace todo por su familia. Es más, ahorita mismo me estaba mirando y nos saludó y todo. Y si le mandamos una carta al rey, podemos decirle que él es buena persona. El rey es justo, ¿no? No lo sé. Tal vez el poder está cegando al rey. ¿Qué es eso? ¡Dani! ¿Qué es eso? Son juegos artificiales. Sí, son de muchos colores. ¿Sí? ¿En serio? ¿Puedes llevarme para ver? No puedo. Recuerda que el doctor dijo que no te puedes mover, ¿sí? ¿El doctor que me quitó el pelo? Él no te quitó el pelo. Es que esa es una nueva moda, ¿sí? A ver, y además el doctor nos está ayudando para que te mejores y por eso tienes que estar ahí. Para que te recuperes más pronto. Es más, yo estoy pensando en ir a antes del rey y pedirle que me regale la cura. Pero, ¿qué te parece si mientras esperamos... Yo te adivino qué colores veo de los juegos artificiales. ¿Te parece? Sí, pero tienes que cerrar los ojos. A ver, cierra los ojos y te voy diciendo. Hay amarillos, rojos, azules. ¡No me hagas trampa! Es más, Valentina, se están cayendo el cielo. ¡Las estrellas, sí! ¡Mira, mira! ¿Por qué el rey no quiso escuchar al joven? Porque el joven no es tan importante para el rey, mi vale. ¿Qué le pediría al rey? El joven le pidió al rey poder salvar a su familia. Igual que a nosotros. Ya hace meses le pedimos que me sacara de aquí y no me ayuda. Tal vez no es el momento. Ya es tarde. ¿Y el jefe de la ventana? ¡Tirofano, tirófano! ¿Valentina? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.